Ya nunca más voy a venir a visitarte. Nunca pensé que ibas a llegar a esto. Hasta ahorita me di cuenta la clase de hermana que eres. Pero ya nunca voy a venir a visitarte. Mejor vete. Sí, ya nunca más. Yo no te quiero. Ven y no te necesito. Vete. Ay, nunca pensé que esa hermana fuera capaz de visitarte. ¿Qué haciendo afuera? Les dije que no salieran de la casa. Pero mamá, ¿por qué se se enoja? Ay, esa tu tía me hizo enojar. Pero ahora ya nunca más volveremos a visitarnos. Y además también ella ya cambió de casa. Pero mamá, no andas enojado con mi tía. Sí, esa tu tía me hizo enojar. Es una mala persona. Ni ustedes la van a visitar. ¿Por qué mamá? Si es mi tía. Ah, este, yo necesito dinero. Voy a hacer mis amigas. Vas a salir con tu sonido. Sí, pero ahora ya no vas a salir. Ya no vas a gastar mucho. Como sabés, ya tu papá me abandonó. Así que ya no tenemos todo ese dinero que él nos da. Y ya es poco de nuestro gasto. Así que ya no vas a ir a visitarte. Ay, mamá, yo necesito dinero. Tal vez si tú vas a querer ir con tu familia, tenés que ir a trabajar. No, yo no estaré acostumbrada a trabajar. Mi papá no me acostumbró a ir. Pero, ¿y ahora quién va a dar el gas en la casa? No sé, mira tú, porque yo no, yo, yo no sé, pero yo no voy a trabajar jamás. ¿Cómo es eso? Ah, no. No, ya no hay dinero para ti. Mamá, despiértate. Por favor. Despierta, mamá. Mamá, ¿qué vamos a hacer con ti? Mamá. No se despedir, despiérta, por favor. Despierta. ¿Qué vamos a hacer? Mejor pedimos ayuda. Voy a ir a pedir ayuda. Tú mejor, tú quédate aquí. Está bien. Ven, mamá, despiérta. Hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya varios días estamos aquí. No encontramos la tía también. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que buscar la tía, porque no vamos a estar un basurero todos los días. Vamos a ir a buscarlo. Sí, juega, conocemos dónde vive, pero no conocemos. Tienes razón, pero no te preocupes, vamos a quedar unos días aquí, de plano. Vamos a buscar frotellas. Ay, no, esos niños, ¿de dónde se llaman? Yo ni los conozco, pero ¿qué están haciendo ahí en la basura? Este árbol lo vamos a pasar en la noche. Sí, hermana. Está bien, porque hay sombra. Sí, hay sombra aquí. Y nos puede proteger algo de la lluvia. Sí. Sentate. Y además, ese árbol tiene frutos, solo que no está maduro. Sí, tenemos que esperar. Sí, hasta que se madure, así vamos a tener algo de comida. Ojalá que alguien conoce a la tía Carmina, vamos a vivir con ella, porque ya no vamos a estar aquí en la calle. Sí, nosotros necesitamos la ayuda de nuestra tía. Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo sé. Pero bueno, acostate un ratito. Ok. Hermano, tengo hambre. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No hay plata para ir a venderlo. Pero bueno, vamos a buscar más. ¿No hemos encontrado a nuestra tía? Sí, tiene. Ya llevamos otro día aquí. Pero no te preocupes, hermano, vamos a ir a buscar a una persona que conoce a nuestra tía. Sí, vamos a ir a buscar. Sí, mejor vamos a buscar a nuestro lado. Ay, no, otra vez esos niños, ¿qué estarán haciendo ahí? ¿Niños? Sí. ¿Y ustedes qué hacen ahí? Pues nada, estamos recogiendo basura. Levantando basura. Sí. Pero, ¿y sus mamás dónde están? Pues la verdad mi mamá se murió. Sí. Se murió. Por lo mismo, ustedes se la pasan ahí levantando basura, ¿verdad? Porque siempre los he visto. Y también estamos buscando a una tía, tal vez lo conoce, se llama Carmina. Carmina. Carmina, sí, conozco a una que vive por allá, cerca de mi casa. No tan cerca, va siempre algo retirado, pero conozco una. Es sus tías. Sí, es con su tía, estamos buscando su casa. Yo no los había visto, pero si gusten, pues me pueden acompañar y les voy a mostrar la casa de esa señora. ¿Qué tal si es sus tías? Sí, está bien. No, a ustedes no las conozco, pero si les gustaría, vámonos conmigo. Porque, mira, todo el día se la pasan aquí en el sol. Sí, en el sol. Siempre los he visto. Sí, vámonos. Gracias, sí, también nosotros ya pasamos sol, frío en la noche aquí. Ay, y no tienen más familiares. No, ya no tenemos más familiares. Pero levántese, vámonos caminando mientras que me está platicando de su familia. Ay, no, es triste la historia de ustedes que me están comentando si su mamá falleció. Sí, pero entonces ella es su única familia, la única tía que tiene. Sí, es la única tía que tenemos. Por eso estamos buscando. Pero ojalá que sea ella, porque yo solo no conozco a ella. Solo no conozco a ella. Sí, es la única carmina que vive aquí en el municipio, pues, pero acá lo van a conocer. ¿Qué tal si es ella o no? Tal vez sí. Sí, pero no estén tristes. ¿Qué tal si es? Sí. Es que queda lejos, miren todo lo que ya caminamos. Sí, ya falta poco, ya vamos a llegar. ¿Qué son? ¿Qué hace ese calor? Pero es aquí donde Doña Cristina, ¿verdad? Sí, se llama Doña Cristina. Ella vive aquí, en esta casa. Es muy grande. Vamos a ver si está. Bueno, es aquí, pero no sé si aquí está la Doña Carmelia. Es bien grande. Sí, ella tiene un calor grande, pero no sé si es ella. No, son de dos pisos. Doña Carmina. Sí. ¿Es ella? Sí, es mi tía. 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 Maloma y tu mamá. Pues... Y Leticia, ¿qué pasó? Mi mamá les falleció hace unos días. Sí, hija. Pero pasen. Gracias, señora, por traernos aquí. No, ustedes no tengan pena. Y yo, mi corazón está más tranquila porque ellos estaban sufriendo. Yo los había visto en el barranco recogiendo basura. Entonces, me estaban comentando que tenían una tía aquí. Entonces, yo los traje aquí. Ay, gracias por traernos a mi cabrino. Sí, yo ya me voy a ir ahí. Ahí los cuida y les dé algo. Ahí que se cambien porque yo los he visto varios días ahí con la misma ropa, pobrecitos. Pero adiós, ahí se cuidan. Pásen. Qué bueno vivir en nuestro papá. Sí. Mamá, ¿ya la que vi? ¿Flory? ¿Aló, mueres tú? Sí, soy yo. Ah, soy Flor, no, Flory. Perdón. ¿Tienes que ir a tu prima? Hola. No sé. Fíjate que mi hija, mi hermana murió, dice, falleció. Entonces, ellos se quedaron en la calle, no había con quién ir. Pero las muchachas nos encontró, dicen que estaban en la basura y nos trajo. Ahora van a vivir con nosotros porque no hay, no hay, no tienen otra familia. Sí, pueden vivir con ustedes. Ah, entonces está bien. Solo le das al otro cuarto que está la familia, no mi cuarto. Ah, bueno. Vámonos, pasen. Voy a buscar a sus cuartos, vamos para ver. Mira, este digo que este es mi cuarto. Mamá. Ahora aquí, en este cuarto, vamos. Aquí vamos a dormir. Sí, entre. Pásico. ¡Guau! Aquí va a ser un nuevo cuarto. Ya, acá, acá. Mamá. Mi hija. Ven, necesita de ver contigo. Ya, déjame salir, ¿no? A poco de decir bien. Ya, está bien. Sí, mamá quería ver contigo ya que ellos van a estar aquí y supuen que no van a hacer nada. Y, además, Paloma ya está, ya está grande. Entonces, que ella tiene que aportar acá a la casa porque, imagínate, le vamos a dar techo, le vamos a dar dónde dormir. Ya no van a estar pasando frío. Entonces, es mejor que se pongan a trabajar. Así que, desde mañana, mamá, yo quiero que ella trabaje y que deje limpia la casa. Y yo ya no voy a hacer nada, que se carguen ellos. ¿No crees que ellos van a estar de gratis acá? ¿Cómo es eso? No, tú tienes que seguir trabajando, ¿viste? No, mamá. Para eso vino ella. Para eso vino mi prima. Que ella se cargue. ¿Cómo va? Sí. Ya tiene días que vinieron, así que ahora ya es hora que ustedes van a ir a trabajar. Sí, tía, yo pienso ir a trabajar y meter a mi hermanito en la escuela. ¿Cómo es que eso no? Sí, tía. Ustedes tienen que ir a trabajar, tu hermanito tiene que ir a trabajar porque, por el gasto, todos estos días que han estado viviendo con nosotros, no le hemos dado, ya le compramos ropa. Mira, tu hermanito ya tiene ropa, así que los dos tienen que ir a trabajar, ¿vieron? Sí, mi hermanito es chiquito también, tía. Nada de eso, ustedes tienen que ir a trabajar y tienen que importar el gasto en la casa. Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua. Pero no, cuando voy a ir a trabajar no me van a alcanzar todo el dinero. No, tú tienes que ir y por ahí se me ha ido a tu hermanito para ayudarte. Así que váyanse a buscar trabajo o a vender, miren qué van a hacer. Pero ya, esta semana ya tienen que importar el gasto, ¿vieron? No, 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 no. Diario, 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 compre esos diarios, diarios, ahora qué voy a hacer, aquí no hay gente, diario. Diario, diario, tengo sus carros, ha pasado una noticia grande, un accidente. Ay, no hay gente, no hay gente, ahora qué voy a hacer, diario, la noticia en la puerta de su casa, diario, no viene. Mejor me volveré. ¿Qué tal, mi amor? No, mi amor, ¿qué tal, mi amor? Sí. Sí. ¿Me quita algo, mi amor? No, solo un poco. ¿Cómo todos lo juntamos a este? Y eso fue un poquito, ahí no se va a alcanzar. Pero, tío, ¿qué voy a hacer si los clientes no me compran? Y ustedes, ¿cómo se mantienen aquí, pues? A mí no me van a levantar la voz, así que, nada que ver con las manetemas, tú tienes que portar para la casa y punto. Pero, mejor trabaja tú, ya no quiero trabajar, ese dinero nos vamos a ir a comprar unos zapatos. ¿Cómo es eso? Ahí estás loca, aquí se hace lo que yo digo, y nadie me va a estar levantando la voz, así que vayan a vender otra vez. Pero, ya no, no hay gente. Vayan de otro lado, no solo aquí cerca, vayan súper rápido. Sí, hermano, mejor vamos a la ciudad. Y aquí tienen techo, tienen de todo y acá es gratis la casa. Ay, no. Creí que aquí nos van a dar techo y también nos, la tía nos deja salir a trabajar. Y todo el dinero que ganamos, lo damos a ella. Sí, ahora entiendo por qué mamá se enojaba con ella. Sí, ahora todo la tía, todo el dinero lo quede para ella y su hija. Sí. Y ahora tenemos que salir adelante, ya no quiero estar aquí, ya no quiero dar el dinero a la tía. Yo también, mejor vámonos, vamos a salir adelante poco a poco. Sí, pero bueno, tenemos que estar unos días aquí y después vamos a salir de esta casa. Ya no quiero estar aquí, ya no quiero sufrir más. Sí, también. El dinero que ganamos, la tía nos quita para sus gastos de su hija y de ella también. Pero tenemos que salir adelante. Sí. Pero bueno, salir y seguir, vamos a cerrar la puerta. Tía, tía, tía. ¿Ya vinimos? ¿Ya vinieron? Sí, pero no vendimos nada. ¿Cómo que no vinieron nada? No, no. ¿Y el dinero? No había gente. No había gente también. Ay, yo sé, tienen que traer dinero a esta casa. No fuimos muy lejos. Sí, ya no fuimos a vender, pero nadie. No, 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 no.